Una de las grandes riquezas colombianas, reconocidas como el café, es su flor nacional, la orquídea, Catrella Trianae, la más nacional de todas. De orquídeas se compone parte del tocado del vestido verde de Colombia, y por doquier su presencia invoca la belleza universal de sus formas y colores. Los colores de las orquídeas simbolizan la intensidad de la pasión, su aroma, la delicadeza del amor, su forma, la provocación. Las orquídeas crecen de manera silvestre. En Colombia pueden encontrarse desde las orillas del mar hasta las altas montañas. Durante marzo y abril florecen, se abren para deleite de toda la naturaleza. Orquídeas de todos los tamaños y todos los colores, convirtiéndose en hermosos prendedores de fantasía que adornan los rincones colombianos. Orquídeas de todos los colores,